Claro, eres tu pelo que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera del mente y eres tú El sol se ha levantado por levante y el mar te está mirando desde el sur Y de repente el horizonte es tan distante como tú Saludos mi gente en este inicio de semana ¿Cómo están todos ustedes? Yo no me lo bendiga Y con tango Te miro de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, nunca llega canción de amor La vida siempre ha sido así Yo por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así La vida siempre ha sido así Por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón mágico Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así La vida siempre ha sido así La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón, luna llena canción de amor Para todas las mamás, Dios las bendiga Nos damos a Sandrita Zapata, Majarepa Dorita, Guillermo A Lenia, Flavia Burgas Ay, ojalá que nunca se aparezca de la luz Que tiene en tus ojos Que nunca te falta nada Porque tú te mereces todo Tú eres la culpable que me siento En este mundo lo loco La única mujer que en esta vida Nunca me ha dejado sola ¿Cómo te pago? ¿Tú lo que te mereces? El tiempo que viví Veniendo de ti Esos nueve meses Dime cómo te pago ¿Tú lo que me mereces? El tiempo que viví Dentro de ti Esos nueve meses Acá te decía mamá Y ahora te dio mamá Ay, eso por enseñar Que cariño caminar Pobrecita de mi vida No te me vayas jamás No te me vayas jamás No te me vayas jamás Y por qué voy a ayudar Y yo voy a ayudar Si tú me vayas Como te pago, con lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti, esos nueve meses Ay, tú me cojo de todo, con lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti, esos nueve meses Quien tiene su madre en el bus y otros no la tienen Hay quien tiene su madre en el bus, pero no la quiere Como te pago, con lo que te mereces Con este amor profundo Porque por mí el amor de una madre es el más grande del bus Y aunque pago, con lo que te pago, con lo que te mereces Los quiero mucho mi gente linda Saludos a Wendy Adiós a la vida El rey del despecho en paz descanse, Adiós Gómez Escuchen El día en que yo me muera Pa' qué tanto requisito Si alguno siente tristeza Que haga un silencio bonito Que en la caja de madera Yo pueda dormir tranquilo Aquellos que me querían Mirar en donde eres consuelo Mi palla es cristalina Y mi cuerpo frío y negro Te encabezaré en la fila Camino pa'l cementerio Y cuando llegué al momento En que la tierra me traje Yo sentí el oramento Y el ojo de ese incanel Y hasta gritaré en silencio Cuando empiecen a gritarme Te empieza a correr el tiempo Y yo al entrar en el olvido Quizás una flor y un rezo De un familia o un amigo Yo sé que un día mil recuerdo No traerá calor ni frío Al fin y un día mil recuerdo Al fin y al cabo me olvida Es camino hacia la muerte Todo aquel que me olvida Así vaya lentamente Seguro que la termina Y al final Dios hizo suerte Y cuando llegué al momento En que la tierra me traje Yo sentiré los lamentos Tierra y florecí Bueno mi gente linda Saludamos al Padre Santiago A todos ustedes Un ratico de recreo Relajo con buena música Y nos despedimos Con el Rey del Despecho Con su gran himno Nadie es eterno Nadie es eterno Nadie es eterno En el mundo Ni teniendo un corazón Que te uno siente y suspira Por la vida y el amor Como lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo lo queda Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás y llorarás Mientras te acostumbres a llorar Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Tóquenle mariachi Nos vamos a Tachimuro Padre Asensio Con esta nos despedimos Un recreo Nadie es eterno Adiós a los que se mueran Siempre les quise cantar Suerte y que largos mucho Ya no hay tiempo De llorar Oiga, oiga, oiga No lloren por el que muere Que para siempre se va Venen por los que se quieren Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Muy bien, los quiero mucho Nos vemos